Volviendo las raíces, el Nogal, Rad Barranca Toda la cultura está tomando la calle al aire libre alrededor del valle Sin frontera en la puesta escénica, sin barreras uniendo América Toda la cultura está tomando la calle al aire libre alrededor del valle Sin frontera en la puesta escénica, sin barreras uniendo América El arte se expande a lo grande, pa' mis andes ande donde andes, esto es gigante Canto a la pachamama, el sonco me lo reclama, el talento se exclama con orgullo y muchas ganas Con los brazos en alto, la voz un solo canto, pintores en asfalto y danzas dando salto Con los brazos en alto y la voz a un solo canto Toda la cultura está tomando la calle al aire libre alrededor del valle Sin frontera en la puesta escénica, sin barreras uniendo América Toda la cultura está tomando la calle al aire libre alrededor del valle Sin frontera en la puesta escénica, sin barreras uniendo América Tomando las calles, fiesta internacional del Teatro Fisca 2015 Uniendo a todos los pueblos, México, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú Del 18 al 21 de febrero 2015 Asociación Cultural Pachazón, Cozupe Perú Toda la cultura está tomando la calle Toda la cultura está tomando la calle alа allí Tomando las calles, la calles, examinar las calles, em Typhbang Bay Amor失gión cart Ela llamada a todos los pueblos, México, México, Colombia, atención, María. Gracias.